Hola amigas, soy Cindy. Este, quería hacer... No, no es un tutorial, pero este, me fijé que en un otro video no siento que me expliqué bien de estos polvos. Y les quería decir que estos polvos que ven aquí vienen en diferentes colores y también hay con brillos. Hay colores de oscuros hasta colores pasteles y hay marcas de American Crafts que he escuchado que tienen polvos que se llaman Zing Z-I-N-G y tienen mucho más colores que otra compañía. Esta compañía se llama Inka Dinka Du. Como ven, tienen colores cobre, azul celeste y oro brillante. Esos son los ejemplos de los polvos que yo tengo de Inka Dinka Du, pero tengo mucho más colores. Tienen este de diamantilla. Con este diamantilla traté de usar traté de usar este pigmento, pero cuando usé la secadora todo se voló y aparentemente lo tengo que usar con pegamento. Solo tienen que fijarse en las instrucciones si se puede usar con pegamento o con el pigmento que hace que los polvos se les pegue. Este como ven también tienen así en rosado rosa fuerte. Tienen bonitos colores, pero hasta ahorita me han funcionado esto y luego tengo otros que me los había regalado una amiga porque ella no hacía esto. Lo que sí he visto en en los que sí he visto en Michaels son estos que se llaman commotion este ese es el claro que creo que tengo que ir a comprar más. Como ven tengo más oro tengo verde rojo azul rosada este amarillo este creo que solo eso les quería enseñar quería explicarme mejor y y el polvo claro déjenlo encuentro este polvo claro ese polvo que sale se va a salir claro cuando lo dirites con la con la secadora y es porque cuando y es y esto solo se usa cuando quieres la imagen que se mire mejor y darle dimensión este por ejemplo estampas una imagen con negro solo lo tienes que estampar con el con el con el polvo claro y se va a dar y se va se va a ver más brilloso y más con tres dimensiones este hice notitas aquí para poder hablar mejor por supuesto la tinta tapas les había dicho en otro video que si vienen en diferentes colores yo tengo el color rosado es que no me fijé quería el claro como este pero como no leí bien que aquí dice este con tinte y era rosado este la tinta es muy mojada y es mojada porque así agarra los polvos mejor y puedes derritir los polvos fácilmente por eso usamos esta tinta para cuando estampamos la imagen ponemos el polvo encima y cuando sacudes el polvo en el plato o aquí en el papel por eso algunos polvos se quedan ahí pegados porque la tinta los agarra y se fija que tiene que agarrar esos polvos así para derritirlos ok escuché que esta esta marca también es para este para embosear yo no sabía no lo he probado pero creo que si si va a servir para embosear porque yo cuando estampo mis imágenes siempre queda un poco mojado y creo que si stays on es para también para embosear en relieve y ese es el que uso más me gusta mucho más este me ha servido no tengo ninguna no tengo nada negativo de decir con ella pero esta esta tinta me gusta lo que importa es que la tinta se quede mojada por unos cuantos segundos para que puedas poner tus polvos encima luego la secadora la secadora de pelo no va a servir porque saca mucho aire y no está muy caliente como esta esta ya está enrollada pero esto lo puedes encontrar en michael's si cuesta esto lo agarré de mi amiga porque ella no lo estaba usando pero yo fui a michael's y los encontré por 22 24 dólares pero si usas tus cupones te van a salir como 11 dólares te van a salir a la mitad del precio este esta secadora es para embosear solamente porque cuando lo enciendas esto se va a mirar muy rojo lo cosa de adentro se va a mirar muy rojo y no puedes tocarlo aquí alrededor porque te quema yo lo toqué una vez y me quemó y me salió este ay no sé como se hizo una bolita me salió ahí y esta sacadora este no saca mucho aire por eso es solamente es solamente es solamente muy caliente y es mucho diferente a la secadora y no uses esto para tu pelo esto solamente para embosear este o para secar tu tinta este cuando estampas y no se seca rápido solo lo usas así este creo que es eso espero que se les hayan tenido un poco mejor este si quieren esto los compré en Marshalls y me costó 1.49 pero yo fui online en las páginas de ellos y uno de estos cuesta 4.99 y eso está muy caro para mí y eso que no puedes usar cupones cuando vas de shopping en el internet esto los encontré yo en Marshalls fui para atrás y solamente encontré oh creo que este yo agarré los otros en Marshalls en otra ocasión pero hace una semana fui otra vez para ver si tenían más polvos de diferentes colores y solo encontré este de que es oro este estas tiendas por a veces tienen este michael's no tienen esta marca pero tienen esta marca que dice commotion si los he visto y estos cuestan 1.99 no les se me olvidó decirles que algunos polvos son finos algunos polvos tienen este brillo y en unos polvos son un poco más gruesos los gruesos no me gustan porque cuando los eché cuando los usé por la primera vez estapé mi imagen con esta tinta y puse el polvo grueso no me gustó esta es más grueso que la arena de la de la playa para mí creo que está muy grueso está está más gruesa que la arena de la playa este no se pegó bien no sé que hice mal no sé si lo tenía que este este hacerlo más este fino pero no me gustó para nada no no he encontrado tutoriales en cómo se usa esa ese grano gordo este no he encontrado nada de eso entonces tuve que ir para atrás y regresarlo porque no me gustó para nada a mí me gustan los brillos que es específicamente para embosear como este no sé si se ve el brillo para embosear y los finos chicas espero que les haya gustado este este bueno esta información porque no creo que me explique bien este aquí son los materiales que yo yo uso este lo tengo que probar todavía pero espero que les haya gustado bye bye